Bueno, la fuerza con la que se atraen o se repelen dos cargas eléctricas es esta Voy a poner una mayúscula y otra minúscula, ¿vale? Que recuerda mucho a... ¿A qué os recuerda? La fuerza gravitatoria, ¿no? En vez de tener dos masas, tiene dos cargas, la distancia y la constante Bueno La K es una constante que vale 9 por 10 elevado a 9 ¿Vale? Y poco más Quiero decir que aquí os ponen un problema que es Calcula la fuerza de atracción gravitatoria entre dos electrones y compárala con la fuerza eléctrica de repulsión entre ambos ¿Cuál es mayor? Vamos a ver, dos electrones se repelen, ¿vale? Si está en una distancia de... Ah, que la compare Vale, vale Esto es divertido Vamos a ver La fuerza gravitatoria con la que se atraen es... G, que es seco ¿Cuánto era G? Menos 11 Menos 11 Si no, estaríamos ahora todos pegados Te lo digo yo La masa de un electrón es... 9,1 Podía ir a menos 31 Tengo dos electrones Partido la distancia Que me da igual ¿Vale? Pues voy a hacer la misma palabra Entonces dos electrones se atraen ¿Qué pasa? Que las fuerzas gravitatorias están extremadamente pequeñas Que no... Que no... ¿Vale? Mira, 5,52 por 10 elevado a menos 71 Partido la distancia al cuadrado Sin embargo La fuerza eléctrica es... 9 por 10 elevado a 9 Por las cargas 1,6 por 10 elevado a menos 19 Es negativa en las 2 Partido la distancia al cuadrado 2,3 por 10 elevado a menos 28 ¿Qué es música? Pero comparado con la otra es muy grande Un 33,0 De diferencia Entonces, claro La fuerza repulsiva Es mucho mayor que la fuerza atractiva gravitatoria Y dos electrones se van a repeler ¿Vale? Fácil El 23 de esto Pero de esto, ¿no? ¿Cabra bien? Sí El 24 de esto